¡Hola gente linda! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como pudieron ver en el título, hoy les preparo esta receta que verdaderamente es una delicia y sobre todo que es súper fácil. Yo sé que siempre digo que mis recetas en este canal son fáciles, pero la verdad que sí, esta lo es. Y se trata del famoso pan baguette o como se los conoce también como pan francés, que es un pan de Francia. Este pan es súper popular porque tiene una corteza, no sé si pueden llegar a escuchar, súper crujiente. Pero por dentro es blandito, una delicia, sobre todo para acompañar con ensalada, para hacer unos piqueos. Es súper rico y a mí me encanta el pan. Y aunque sé que me van a decir que es sirení, uno no debe comer tanto pan. El pan hace daño, el pan engorda, pero yo no puedo vivir sin un desayuno que tenga pan. Me encanta y me fascina, por eso esta receta. Quedé enamorada cuando la preparé y quise venir a presentárselas a ustedes porque sé que también les va a gustar. Díganme si no es lo mejor de cocinar nuestros alimentos en casa, porque no solo que los cocinamos en casa porque sabemos qué ingredientes le ponemos, sino que son libres de conservantes, de preservantes, de exceso de levadura como para que el pan rinda, porque de hecho a las panaderías le ponen muchísima levadura para poder sacar mucho pan y así reducir y abaratar costos. Pero ustedes saben cómo está hecho. Déjenme saber en los comentarios de abajo si esta clase de pan les gusta y con qué les gusta acompañarlo porque a mí se me antoja cortarlo por la mitad, ponerle aceite de oliva, esparcirle un tomatito y queda una tapa deliciosa. Obviamente esta es una versión mini porque yo quise hacer unas versiones más personales para no tener el baguette grandote. Ustedes pueden esto mismo hacerlo un solo baguette y tener para compartir con la familia. ¿Quieren saber cómo se prepara esta riquísima receta? Quédense viendo el video. Suscríbanse al canal justo debajito de este video. Hay un cuadrito rojo que dice suscribirse. No se olviden, denle un clic ahí. Y enseguida aparecerá una campanita que también van a tener que picar para que YouTube les avise cada vez que hay un video nuevo en este canal que son los días martes a las 5 de la tarde si es que ustedes viven en Bolivia. Y no se olviden que la lista de esta y de todas mis recetas siempre se la dejo descrita en la cajita de información abajo. Los ingredientes que necesitamos para esta receta son harina de trigo 3-0 agua calientita o tibia levadura seca sal y azúcar vamos a empezar necesitamos primero un bowl en el que veamos que nos van a caber todos los ingredientes es importante eso ahora aquí vamos a añadir el primer ingrediente que obviamente es la harina vamos a hacerlo como un volcancito y está un huequito en el centro la sal la vamos a añadir en todo lo que es alrededor de la harina esta es para dejar que la levadura esté justamente al medio igual voy a añadirle un poquito de azúcar para contrarrestar una pizquita la verdad contrarrestar un poquito lo que es la sal y que le dé un saborcito y obviamente el secreto de todo es en este caso yo tengo levadura seca pueden ocupar también la que viene fresca pero creo que siempre es más fácil conseguir esta la seca vamos a ponerlo al medio y aquí vamos a añadir lo que es el agua tibia o calientita no tiene que estar muy caliente ni tampoco muy fría sino tibia es importante para que la levadura trabaje entonces vamos a añadir aquí es muy importante que el agua vamos a añadirla de a poco porque hay harinas que absorben más agua que otras eso quiere decir que si tu harina absorbe más vas a necesitar un poquito más de agua y si es de las que absorbe menos te puede quedar muy líquida entonces siempre vamos a hacerlo de menos a más entonces he añadido como la mitad del agua y lo que voy a hacer es en este caso me voy a ayudar con una cucharita esta primera parte a mezclar como pueden ver está ahí junto con la levadura voy a empezar a mezclar y ahí vamos a añadirle la mitad de lo que nos quedó del agua y vamos a empezar a remover esto también nos sirve para evitar que se nos formen muchos grumos en nuestra mezcla añadimos la mitad también de lo que nos queda porque así vamos viendo cuánta cantidad necesita nuestra masa y como vemos que todavía nos sigue quedando bastante harinita vamos a añadirle el resto ahora cuando ya vemos que no podemos más con la cuchara recién vamos a empezar a integrar con nuestras manos para tratar de que la harina se mezcle con nuestra masa como vieron aquí es importante que si están viendo que todavía le falta agua sigan amasando porque la masa todavía está un poquito huma entonces puedes seguir absorbiendo simplemente es paciencia para que los ingredientes se mezclen totalmente no le he añadido se lo juro ni un gramito ni un ml más del agua y ya la verdad de que estoy terminando de que se mezcle toda la harina y como ven no es una masa que se pega la verdad para nada no se pega nada pero simplemente necesitaba un poquito más de amasado para integrar todo la pasamos al mesón y lo que vamos a hacer es estirar miren la parte de adelante la voy a estirar y la voy a volver al centro estiro y vuelvo así vamos a empezar con movimientos bastante fuertes al comienzo esto es para que se mezclen los ingredientes y actúe lo que es la masa ahí está miren estiro con la palma de mi mano la masa y luego la voy enrollando hasta volver a su lugar original ya pasaron como unos 5 minutos que estoy amasando de la misma manera miren estiro como les dije enrollo a su lugar original muevo la masa y vuelvo a enrollar a medida que vamos haciendo este paso vamos sintiendo no sé si se alcanza a ver la evolución de la masa se la ve como más parejita sin tantos grumos más suavecita y como ven se forma mucho mejor al momento de hacer miren para hacer un bollito siempre extremo al medio y aquí vamos a saber en qué ahí está cómo está nuestra masa como pueden ver ya se la nota mucho más como que suavecita pero todavía le falta entonces vamos a seguir haciendo este proceso hasta que veamos que está suficientemente suave nuestra masa y ya no está con tantos grumos y como ven ya no se estira tampoco tanto por más que ejerza presión cuando vemos que hacemos este proceso y ya no se estira tanto como pueden ver y ya la masa está súper suavecita es momento de empezar a hacerle como masajitos moviendo la masa como pueden ver ya se queda bien una bolita se la ve súper lisita ya no necesitamos ejercer tanta presión simplemente vamos a enrollarla hacer bolita como ven queda súper bonita está la masita la tenemos perfecta pero vamos a amasarla un poquito más suavemente ese es el secreto también para que la masa se ablande miren como en un ratito en cuestión de segundos sin hacer mucho ya queda nuestra pelotita súper bonita la verdad se la ve cero grumos la masa se la ve suavecita como pueden ver este bueno a este punto cuando masamos y presionamos con nuestro dedo y empieza a volverse como que eso que hundimos a salir es porque ya está entonces vamos a hacerla una pelotita una pelotita bien bonita que vamos a hacer como les dije extremos al centro todos los extremos al centro ahí picamos para que se unan esos esos extremos le damos la vuelta y como ven ya queda parejita simplemente con la palma en nuestra mano presionamos hacia el centro por la parte de abajo de la bolita y esto ya lo tenemos que vamos a hacer por acá tengo aceite de oliva y vamos a ponerle podemos ponerle directamente a la masa o vamos a ponerla donde lo mismo donde preparamos y mezclamos esto podemos enaceitar ahí yo la verdad prefiero hacer como que ambas cosas tengo aquí literalmente una cucharillita voy a ponerle como la mitad a lo que es la bandejita voy a como pueden ver esparcir esto es para evitar que también la masa se nos pegue al momento de ponerla acá y con lo que queda un poquito vamos a echar en mi mano vamos a esparcirla ahí está y la la untamos de aceite puede ser aceite de cocina o aceite de oliva el aceite de oliva le va a dar más saborcito entonces venimos por acá a nuestra bandejita como ven no he lavado no he hecho nada simplemente vamos a poner esta bolita de acá y vamos a taparla con papel film si ustedes no tienen papel film en mi caso yo lo he utilizado si no tienen lo que van a hacer es una bolsa plástica obviamente preferentemente que esta no tenga ninguna impresión si tiene la impresión que siempre la impresión esté hacia arriba para evitar que la impresión si llega a tocar nuestra masa al momento de crecer llega a tocar va a mancharse entonces muy importante pañito encima y lo vamos a dejar reposar si hace mucho frío en el lugar donde están pueden meterlo o llevarlo cerca a la estufa obviamente no al lado de la estufa pero ahí cerquita donde esté calientito si no también podemos meterlo al horno obviamente el horno apagado simplemente es para que esté en un lugar más calientito en caso que sea una zona donde haga frío ahora bien vamos como vieron si ha crecido pareciera que no pero como es muy chiquitita mi masa pareciera que no pero si retiro el papel film porque lo voy a ocupar en un ratito como pueden ver si ha crecido cuando presiono y ya ahora si se levanta más rápido es que ya está vamos a poner de ladito por acá y vamos a poner harina en el mesón es bien importante la harina el lado hacia abajo lo pongo hacia arriba y lo que voy a hacer es de a poquito como pueden ver estoy estirando la masa con las manos simplemente con las manos la estiro es una masa súper súper delgadita ahí está una masa mucho más blandita entonces vamos a estirarla ahí y aquí mismo sobre el mesón vamos a ir estirándola bien ahí está sacándola poniéndola de nuevo y vamos a darle unos pequeños una pequeña presión con los dedos esto es para desgasificar la voy a sacar un poco y voy a poner un poquito más de harina ahí está yo tengo un cuchillito como pueden ver vamos a hacerlo despacito la verdad yo quiero unas porciones individuales si ustedes quieren hacer porciones más grandes solo hagan dos yo quiero hacer porciones individuales así que lo voy a hacer en cuatro y lo que voy a hacer es estos bollitos acá los voy a estirar cosa que queden ahí está con el dedo rectangulares ahí está y lo que voy a hacer es simplemente doblar como pueden ver y hacerlo como un como un cinnabon un rollito ahí y esto simplemente lo que vamos a hacer es como que apretarlo un poquito e ir estirándolo muy suavecito como pueden ver la masa se estira lo que estoy haciendo es tratando de abrir un poquito pero sin perder mucho la forma de lo que acabamos de hacer ahí está vamos a estirar hacia lo ancho igual y lo que vamos a hacer es esta puntita de acá vamos a traerla y presionarla al centro no estoy haciéndolo llegar como pueden ver hacia el otro extremo simplemente ahí presiono y pero tengo que ejercer una buena presión ahí está como ven presionando bien el borde lo que vamos a hacer es volver a doblar un poquito y volver a ejercer presión en el centro una vez con esto doblado podemos poner como son pedacitos chicos poner presión con el dedo meñique y esta última parte así como pueden ver lo he volcado para que lo vean y para que el borde se pegue con esto vamos a hacer pequeños pinchazos ahí está como ven van a salir unos pancitos bastante chiquititos ahora bien acá tengo papel encerado papel manteca y acá tengo una tablita simplemente para ayudarme que no esté sobre el mesón vamos a poner estos choricitos que acabamos de hacer lo que voy a hacer es acá voy a agarrar el extremo que va a ser el primero y lo voy a doblar de esta forma ahí que quede esta linecita parada voy a poner el choricito que acabamos de hacer acá y este siguiente voy a hacer un doblez aquí ahí está para que quede dividido entre este primero que hicimos y el segundo que vamos a poner vamos a espolvorear la harina ahí está y ahora sí lo tapamos y lo cerramos durante 20 minutos aquí tengo mi bandejita a la que voy a llevarlo al horno y lo que voy a hacer es poner es poner este papel encerado con nuestros baguettes dentro de aquí muy despacito los voy a levantar agarrándolo desde el fondo como pueden ver estoy agarrándolo en el fondo y como esto está así torcidito simplemente lo esparzo como pueden ver y ya tiene bastante separación del uno al otro para que cuando estén en el horno ellos crezcan ahora el secreto y la clave para estos baguettes como pueden ver es el corte usualmente se lo hace con una bajita yo no tengo una bajita y yo sé que ustedes quizás tampoco y tengo el cuchillo más filo que tengo en mi casa que es este de acá entonces vamos a hacer los cortes hay mucha gente que hace solo un corte por la mitad como el que voy a hacer acá como pueden ver ahí está esa es una forma de hacer el corte otros hacen tres cortes medio a lo diagonal ahí está y desde la mitad de este hacemos otro y desde la mitad de este otro hacemos uno más entonces voy a hacer de las dos formas para que veamos el resultado como ven tiene que ser un cuchillo bastante filocito para que pueda hacer el corte un poquito más profundo como pueden ver y empiecen a separarse entonces muy despacito voy a levantarlo y voy a poner un poquito de harina ustedes pueden ponerle yo la verdad me olvidé antes de poner nuestros baguettes aquí muy despacito lo estoy levantando esto es para evitar que se nos quemen y se nos peguen en el horno ahora ya está a 220 grados centígrados y por acá abajo no sé si ven puse una bandejita que está con agua caliente en realidad el agua no sé si se ven las burbujitas ahí está el agua lo puse la puse agua natural unos 10 minutos antes de que esté el horno precalentado y eso es para que el calor el calor que hay en el horno no sé que en realidad como que se distribuya y que el calor directo no vaya a nuestros baguettes eso va a hacer que disminuya un poquito como que el calor que hay y lo que voy a hacer es simplemente cerrarlo esto aparte de que nos va a ayudar a que el baguette con el calor del agua se nos cocine y esto nos va a ayudar a que se haga entonces vamos a esperar como unos 20 25 minutos esto va a depender del horno de cada uno y el calor está arriba y abajo como pueden ver miren faltan 7 minutos han pasado apenas 13 obviamente esto va a depender del horno de cada uno también del grosor que vayamos a hacer nuestros baguettes pero miren yo acabo de ver de encender de nuevo no sé si se alcanza a ver por las rejillas no estoy pudiendo captar pero ya está más doradito como ven está súper súper delgadito por eso es de que están haciéndose más rápido acabo de apagar el horno la verdad que faltaban como 3 minutos y miren cómo está esto o sea miren el color la forma uy no este ya se me estaba un poquito queriendo pasar pero la verdad están perfectos obviamente están delgaditos porque yo así los hice pero esto ya podemos acomodarlo al gusto de cada uno y yo me voy a quedar comiendo este riquísimo pancito que aquí ya me corté un pedacito y nos vemos en un siguiente video chao un pedacito un pedacito un pedacito Gracias.